Y la aroma a chistorra se respira hoy en cada calle del centro de San Sebastián y Bilbao. Es la fiesta de Santo Tomás, una fecha ideal para lucir el traje típico vasco y degustar un sabroso bocadillo de este embutido. La celebración tiene su origen en los labriegos de antaño. El 21 de diciembre, día de Santo Tomás, acudían a pueblos y ciudades para pagar la renta a los apuntatarios de sus caseríos. Los caseros aprovechaban entonces el viaje para vender sus productos. Es una fiesta de los caseros, que todos vienen a comer chistorra, tortilla de bacalao de baeta y demás. Pero además de la chistorra, en San Sebastián uno de los protagonistas es el cerdo que tradicionalmente se expone en la Plaza de la Constitución. Este año una hembra llamada Igone de 350 kilos. Y entre tanta gente nos faltan maestros culinarios como el Indarzac. Es una fiesta entrañable, preciosa, hay un ambiente increíble, es muy bonito y encima se come. O sea, que a todo el mundo le gusta comer, la chistorra, y es algo que yo creo que gente que viene de fuera, que ya la ha probado, siempre le ha gustado. O sea, yo animo que venga todo el mundo. Un concurso de espantapájaros y una exposición de animales aderezan también esta jornada en la que sin duda la chistorra es la gran protagonista. Gracias. Gracias. Gracias.